¡Yo, yo! y y y y y y y la luna, la luna, la bendita, vamos a buscar mi condición de verdad, pero en los Estados Unidos yo no estoy en la ciudad, y no hay un tema técnico que tengo la voluntad, y tengo toda la luna primero en nuestra vida. ¡Oh! ¡Oh! Tú no está conmigo, porque allí no está conmigo, no me falta por ejemplo, tú no hay cosas que me quebran detalle del ganar para comer. ¡Oh! Desculpa de la quantity no estoy así como tocomponga mi ciclera. Tú sabes que no creo que nunca se ronda No soy más clásico que una puta onda Yo soy primo el que te asombra, el que está loco debajo de tu sombra. ¡Hey! Yo estoy de nuevo en este modelo, Y yo no dejo en la moto como練 de un aperestudo. ¡Vamos! ¡A ver si! ¡Como suena! ¡Vamos! ¡Sube el dedo! ¡Demantado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Cómo suena? ¡En 3, 2, 1! ¡Saca la imagen! Sabes que yo vivo esta es una tula bitch Yo tengo el estilo pa' soltar, pa' suñar Porque voy a representar como Sofía Mulano Beach El estilo pa' lo vas a ver que te suena Mirad que yo vivo, le he quedado un cubo Yo morí en la playa y yo me quedé en la arena Hoy sos unista profesional, me paso por el tubo Mi estilo suena más que genial Sabes que yo vivo, me miré y la puta de falta Me me suena en el mar, pero ellos no saben nadar Y el fútbol acaba de llegar con esta marea alta Yo sé que voy a hacer rápido Mirad que yo vivo al poder de hacer a soltar Aquí no hay repetidas, pero voy a apropiar Y me llamarán cebolla, pues lo voy a señorar Es verdad que soy una amistad Sabes que yo vivo en horno a los impactantes Es verdad me cansa, yo pico cebolla Porque tengo la salsa Es verdad me cansa, yo pico cebolla Porque tengo la salsa Es verdad me cansa, yo pico cebolla Porque tengo la salsa Es verdad me cansa, yo pico cebolla Porque tengo la salsa Fue el bóset ¿Están listos? Paso la siguiente ronda Te mandalo, sué el bóset Noo Es el bóset que sabes las palabras, sabes que yo digo, la gente no sabe cómo mi nombre es potente, con tu palabra, vivo por la diosolado, con la cama yo solo dime qué pasa, eso es la de la organización, soy un venido de la condenación sabes por qué yo tengo vestido y toda la razón, por venirnos a los morros, son los televisión aunque no, porque me descubrí, en la oscuridad, un día me sentí me moví mi cualidad, para ser un pobre sí y hoy estoy sonando a suerte de personas por Red Bull TV eso le ha sonado a suelo, mientras que lo tuyo, eso le ha sonado genial está el curado bueno, y por aquel cantar que viene el médico, me siento internacional eso es lo que funciona al instante, mientras que yo tuyo tengo la razón sin tu alteración, yo tengo el cinturón, el tamalejo de león, el cinturón, yo vivo eso es lo que te engaña, sabes que tú yo, dame una servida tenía oscuridad, mi vista ya no se empaña, ¿por qué? porque Jesús es la que ilumina mi vida ¡Tiempo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Probanos! ¿Estás listo hermanos? ¿Estás listo? ¿Pero estás listo? ¿Te mataron? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ey! ¡A ver, me ayúdenme! ¡Sesenta, cincuenta, cincuenta! ¡Tú soy mamá, hermano, que aquí no me vienta! ¡Tú sabes que te casó, loco me cuenta! ¡Y parece que el rechazo aquí te representa! ¡Ey! ¡Mírame mi cara! ¡Que soy desangrentada! ¡Si no estoy pensando en la cara! ¡Ahorita tú estás! ¡Mirando en la cara! ¡Mirando a su mano y apuntando! ¡Preparada! ¡Oh! ¡Tú sabes lo que yo! ¡Ey! ¡Yo vengo desde la manzana! ¡Vamos de 45! ¡Contro con mis patas! ¡Sélie con manzana llena de marihuana! ¡Esta es capaz! ¡Tú sabes que en improviso no no soy más! ¡Ey! ¡Es una estilla de un paz! ¡Porque solo sudo una vez y después no se ve más! ¡Ey! ¡Tu improviso es solo lugar! ¡Ey! ¡Tú sabes que yo no paro de rapear! ¡Yo sé que me puse ahora de improvisar! ¡Porque con mi mirada te voy a congenar! ¡Ey! ¡Ya no vas a gritar! ¡Oye, gordito, ya deje de clamar! ¡Si! ¡Tú sabes que en improviso de repente reclama y lo rechaza a su propia gesto! ¡Ooooh! ¡Pero! ¡Hace un ruido, Perú! ¡Interior no he oído! ¡Interior no he oído! ¡Interior no he oído! ¡Ok! ¡Vamos a ver que dicen los fuerces! ¡Me animan! ¡Me encuéntale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Pierre pies con más! ¡Un aplauso fuerte por favor! ¡Wow! ¡Ena batalla! Gracias.